Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos, donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Si tu supieras como yo quisiera La me te compraste toda la noche entera Ella se puso mas rica de te que soltera Eres una diabla bandolera Ven quito la correa y le quite la camisa Ella se puso friki cuando se fue la mía Movaste toda la cama cuando te venía Después que chingamos te pones camisa mía Baby tu te ves bien sexy hasta acaba de levantar Te lo juro que tu estas mas rica que todas las demás Y ninguna como tú aunque haya millones baby ma Baby tu te ves perfecta si necesito operar Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Se compró nueva lencería y se fue a la peluquería Se puso viola con la mía Que rica Te rambo y te muerdo Yo adentro a ti Tu trotito es perfecto Se hizo un nipelo pa' instalecerlo La mas rica que nunca cuerpo de modelo Pensando en ese culo a veces me desvelo De dentro yo a tu te habla yo bajo ahora te voy Esta noche vamos a hacer de esto Salimos sin freno cuando se esconde el sol Primero nos vimos donde nos comimos Luego nos perdimos por culpa del alcohol Ra hasta la muerte oíte bebé La muerte Mera dime Mach-melo Ya oble a